Con el siguiente trío, Diana, Mario Iri Barren y... Y Joshua. Oh, Dios santo, no sé qué pasa. Ah, bueno, no importa. Y Joshua. Ellos tienen que realizar la escena, pero acompañado de cachetadas. Dios mío. Que sea en el momento preciso, no por las puras. Claro, no se peguen por las puras. 3, 2, 1, ¡Combate! Ay, qué bueno que llegaste, mi amor. No sabes lo rico que te he preparado tu cena. No sabes, te estás esperando todo el tiempo, bebé. ¿Te gusta? ¡Qué bueno! De veras, de veras lo preparé para ti. Escúchame, escúchame, escúchame. He tenido un día difícil, ¿sí? A la mujer no se toca ni que vayan a pintar una flora. No, no, no. Ya, ve a lista. Apúrate, papi. Pero apúrate, apúrate, apúrate. Ay, yo he preparado todo, está. A este pégale, pero con zapato y todo. Por favor. ¿Qué haces acá? Pecesita, me olvidé de mi celular. ¡Qué osita! ¡Qué osita! Yo soy despierto, papito. Pero lo necesito, por favor. Lárgate, lárgate. Me vas a arruinar la escena. Me vas a arruinar. Ven, párate, papito. Toma, escúchame. No se olvidó ningún celular. Ningún celular se ha quedado. No necesito. No, 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 no. Quédate acá. Quédate acá. Yo lo voy a buscar por ti, mi amorcito. Ya, ya, ya. ¿Dónde está el celular? No está. No está. Lo has debido dejar en otro lugar. Lo he dejado en otro lugar. Lo he dejado en otro lugar. ¿Estás buscando esto? Sí. No, 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 no se golpee, mi amor. Por favor, no lo mates. No lo mates, por favor, mi amor. Yo, yo, yo la verdad es que, es que, es que, no sé. La verdad que yo he contratado para que él te cocine. Él es el chef. Quedan 30 segundos. ¿A él te has contratado? Sí, sí, a él. ¿A mí me contrató? 29 segundos. Lo que pasa es que él es chef, es modelo, pero chef también. ¿Y para qué le diste los 100 mil dólares? Lo que pasa es que aparte de ser buen chef, es tesorero. Y en fin de semana, Zumba le ha dado guardar sus 100 mil dólares de los muñequitos que venden. Ah, ya, con razón. Eran para los zumbitas, no para mí. Ya, tampoco le peguen, tampoco le peguen. ¡Tiempo! ¡Ya acabó! ¡Wow, wow, wow! ¡Au, au! ¡Au! No, es un corte comercial y venimos con más, porque esto es... ¡Combate!